Se llevó a cabo el arranque de la primera etapa de capacitación, visita y notificación que realizarán los capacitadores y asistentes electorales a los ciudadanos insaculados que integrarán las mesas directivas de casilla para la jornada electoral del 7 de junio, seleccionando a 159.455 personas de la lista nominal, de los cuales se elegirán a 16.870. La lista nominal asistió a 267.941, de los cuales fueron insaculados 38.018, el total de mujeres seleccionadas asistió a 19.286 y el total de hombres asistió a 18.732. En el caso del distrito 2, tiene una lista nominal de 262.926 ciudadanos, ciudadanos insaculados 44.037, total de mujeres 22.438, total de hombres menos 1.599. Del distrito 3, cuenta con un listado nominal de 261.868 ciudadanos, insaculados 37.836, mujeres 19.139 y hombres 18.697. En el distrito 4, cuenta con un listado nominal de 290.209 ciudadanos, insaculados 39.564, total de mujeres 20.376, total de hombres 19.188. El total de ciudadanos en nuestra lista nominal asistió a 1.082.944, insaculados 159.455, total de mujeres 81.139, total de hombres 78.216. Para México Explorer, Cristian Acuña.